¿Qué ha sido del actor Miguel de León a 5 años de su última aparición en telenovelas? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Los fanáticos de las telenovelas Carita de Ángel y Alebrijes y Rebujos seguramente recuerdan al actor venezolano Miguel de León, quien llegó a México a finales de la década de los 90 y permaneció 6 años trabajando en Televisa. Yo literalmente me acuerdo como si hubiera sido ayer. Estoy 100% segura que me acuerdo perfectamente de la letra de las canciones de estas telenovelas. No se las canto nomás porque este video tardaría muchísimo tiempo, pero mejor vamos a saber más acerca de la vida de este actor. De León es originario de Caracas, Venezuela, donde nació el 23 de febrero de 1962. Su interés en la actuación nació en 1982, cuando él comenzó a estudiar en talleres de teatro. Aunque él era muy popular en Venezuela, su rostro se hizo súper mega archi recontrapopular cuando protagonizó Carita de Ángel, esa telenovela infantil mexicana que fue un rotundo éxito. En esta historia, producida por Nicandro Díaz en el año 2000, actuó junto a Daniela Aedo, Lisette Morelos, Ana Patricia Rojo y Nora Salinas. Su nombre también alcanzó la fama cuando acompañó a Jackie Bracamontes en el protagónico de la telenovela Alebrijes y Rebujos, donde le dio vida a Antonio Domínguez, padre de Sofía Domínguez, mejor conocida como La Chofas, personaje interpretado por María Chacón. Sin embargo, su primera vez en la televisión mexicana fue en La Usurpadora, telenovela protagonizada por Gabriel Espanik y Arturo Peniche. Fue a Gabriel Espanik la razón por la cual Miguel León llegó a Tierra Azteca. Luego de haberse casado con ella en 1995, los actores venezolanos se conocieron en la grabación de la telenovela María Celeste y se enamoraron cuando protagonizaron Como Tú Ninguna. Tras participar en La Usurpadora, ese mismo año el actor acompañó a Laura Flores y a Alejandro Ibarra en la telenovela infantil Cotita de Amor. En su paso por México, él también fue invitado a actuar en Nunca te olvidaré, en 1999, en la cual Edith González y Fernando Colunga fueron pareja. Después, él compartió créditos con el elenco del exitosa telenovela Vivan los Niños, protagonizada por Andrá Legarreta. Sí, así es, Vivan los Niños, esa telenovela donde también podemos ver actuar a Dana Paola. Ella estaba súper mega chiquita. Ese año coincidió también con la separación de su mujer Gabriel Espanik. Antes de regresar a su país, Miguel de León actuó en Mariana de la Noche, en la que interpretó al ingeniero José Ramón Martínez. Una vez de vuelta en Venezuela, el actor comenzó a ser llamado nuevamente para participar en la televisión de su país. Su regreso fue con la telenovela llamada Sabor a Ti, a la que le siguieron los querendones, aunque mal paguen, y la viuda joven. También actuó en la telenovela llamada La Virgen de la Calle. Su última aparición en la televisión fue con Amor Verdadero. Su última participación en la televisión fue con Amor Secreto, una telenovela venezolana que él protagonizó en 2015, junto con la actriz Alejandra Sandoval. Tras dejar las telenovelas, él participó en un par de programas unitarios y en la miniserie Cumbres Borrascosas. Desde que se alejó de la televisión, el actor se dedica a compartir sus grandes momentos, principalmente familiares, en su cuenta de Instagram. En el año que él decidió partir de México, tras haber colaborado en siete telenovelas y por fin regresar a Venezuela, él conoció a Jennifer Barcaglia, la madre de sus hijos. De León recuerda perfectamente que se enamoró de ella el 30 de diciembre del 2004, en un local nocturno de Caracas. Y es que en ese momento que él la vio, le dijo al actor Eduardo Luna, ¡Ella es la mujer de mi vida! ¡Qué barbaridad! Imagínense, él recuerda exactamente el día que se enamoró de ella. Algunos de nosotros ni siquiera nos podemos acordar de nuestros aniversarios, cumpleaños o fechas importantes. Y él se acuerda del día que se enamoró de ella. No sé ustedes, pero a mí se me hace un detalle bastante tierno. En 2006, Miguel de León se convirtió en papá por primera vez, cuando nació su primogénita Isabela. Cuatro años después llegó a su vida Estefano, su segundo y muy querido hijo. Miguel de León es súper recordado por darle la vida a Luciano Lario Rocha, el papá de Dulce María, la tierna niña a quien su papá internó en un colegio de monjas tras la pérdida de su mamá. En Carita de Ángel, Miguel de León actuó de la mano con Libertad Lamarque, quien interpretó a la madre superiora Piedad de la Luz. Como ya lo comentamos, Alebrijes y Rebujos es otra telenovela infantil en la que destacó su participación. En esta historia, el actor venezolano hizo pareja con la actriz Eugenia Cauduro e interpretó al doctor Antonio Domínguez. En esta historia, el actor compartió créditos con Jaqueline Bracamontes, quien encarnó a Angélica Rivas Márquez. Y es que vamos a retroceder un poco el tiempo. Y cuando digo un poco me refiero a bastantes años. El primer episodio de Alebrijes y Rebujos se transmitió el 4 de agosto de 2003. Y aunque no lo creas, tuvo la cantidad módica de 135 episodios. Yo me acuerdo haber estado súper mega enamorada desde entonces de Diego Boneta. Y vale la pena mencionar que el chaneque me daba muchísima risa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios si tú eres Alegrija o Rebujo... No, no te creas, es broma. Dale like a este video y dinos aquí abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas acerca del actor Miguel de León? ¿Te gustaba cómo actuaba? ¿Te gustaría que regresara a la televisión mexicana? Dímelo aquí abajo. No olvides darle me gusta a todas nuestras redes sociales. Nos vemos muy pronto. Bye.